En Paraguay, más de 1.600.000 personas sobreviven en la línea de la pobreza. Mientras tanto, en este recinto trabajan sus representantes, cuyos gastos solamente en concepto de alimentación reflejan una abismal desigualdad social. Estos diputados comen por al menos 150.000 guaraníes por día. En tanto, una familia que vive en la pobreza en la zona de Asunción debe comer, estudiar, vestirse, pagar sus gastos de salud, educación, entre otras cosas, con un poco más de 20.000 guaraníes y monedas por día. Asimismo, una familia pobre del campo debe cubrir todas sus necesidades diarias con un poco más de 12.500 guaraníes diarios. Y estos no son los peores datos. La diferencia es aún más abismal si comparamos lo que gastan 80 diputados, tan solo en comida, con lo que usan para sobrevivir 677.000 familias paraguayas que están en la extrema pobreza. Una familia indigente en Asunción gasta alrededor de 12.000 guaraníes por día. Mientras, entre los pobres, la gente que vive en el campo tiene que subsistir con 8.500 guaraníes y moneditas al día. Si tomamos este último dato, la comparación simplemente es de terror. Mientras, un solo diputado gasta 150.000 guaraníes para comer diariamente. Una familia en la extrema pobreza que vive en el campo tiene que cubrir todas sus necesidades con 8.500 guaraníes por día. Estos datos de la pobreza se desprenden del último informe presentado por la Dirección General de Encuestas. Estadísticas y Censos.